Preguntas dirigidas al señor ministro de Justicia. Pregunta de la diputada doña Ana María Beltrán Villalba, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, presidenta. Señor ministro, esta pregunta iba dirigida al ministro del Interior. La cobardía de este Gobierno me obligó ayer, a última hora, que se le hiciera a usted, pero yo me dirigiré al señor Marlaska. Gracias, señora Beltrán Villalba. Señor ministro de Justicia. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Beltrán, por su pregunta. Aunque realmente me preguntaba al Gobierno, y nuevamente invoco el reglamento, para hablar de si el Gobierno había velado por las garantías democráticas en el estado de alarma. Ya sé, usted ha preferido otros adobos más jugosos, pero yo le voy a hablar, y lo haré, de cómo este Gobierno, en el estado de alarma, ha garantizado el derecho y las libertades de todos y cada uno de los ciudadanos, preservando su salud, que era lo que había que hacer. Señora Beltrán Villalba. Señor Grande Marlaska, permítame una confesión. Su valentía como juez y la lucha contra ETA fueron razones que influyeron para dedicarme a la política en Navarra y para plantar cara a Bildu Batasuna. Era usted, para mí y para muchos españoles, el referente del respeto a la ley, al estado de derecho y a nuestra democracia. Y me pregunto, ¿qué queda de aquella persona, señor Marlaska? Usted ha manoseado y denigrado las instituciones del Estado hasta lograr lo imposible, que servidores públicos que nunca se rindieron ante nada ni ante nadie se vayan por su culpa. Mintió en sede parlamentaria diciendo que destituyó al coronel Pérez de los Cobos por una reestructuración, mientras documentos oficiales revelan que le echó por no doblegarse a peticiones contrarias a derecho. Usted se ha convertido en el pastor que cuida de los lobos. Ha ordenado vigilar a quienes promovían caceroladas contra el Gobierno, mientras no ha dicho ni una sola palabra de las concentraciones que ha habido a favor de asesinos en Navarra y en el País Vasco. Ha callado mientras su socio Pablo Iglesias firmaba con independentistas vascos y catalanes escarcelar a presos etarras y a condenados por sedición. Ha callado también, señor Marlaska, mientras Pedro Sánchez daba las llaves de la economía a quienes hoy aún siguen aplaudiendo a los asesinos de trabajadores y de empresarios. Y le voy a hacer dos preguntas que por cobardía no me va a poder responder. ¿Hubiera usted aceptado ser ministro de Sánchez de saber que tendría que deshonrar a aquellos que a usted le han protegido durante tantos años? ¿Hubiera aceptado de haber sabido que este Gobierno trataría como socios preferentes a los que le querían ver a usted asesinado? Mire, señor Marlaska, si la respuesta es no, dimita porque se ha traicionado a sí mismo. Si la respuesta es sí, dimita porque ha traicionado a todos. Váyase y no cierre la puerta al salir, porque detrás suyo irá todo el Gobierno. Señor ministro de Justicia. Gracias, señora presidenta. Señora Beltrán, veo que ha preferido seguir en el camino de sus intereses y no el reglamento de la Cámara. No importa. Le voy a decir una cosa. El estado de alarma es un instrumento muy importante en el derecho constitucional. Es un instrumento para prevenir graves alteraciones de la normalidad. Y eso es lo que quizá deberían de repasar qué significa el estado de alarma y significa en protección a los derechos y libertades. Porque el estado de alarma, conforme al 116 y la Ley 4 del 81, no alteran para nada el estado de derecho. Porque el estado de hecho regula las instituciones en su normalidad, pero también en situaciones de excepcionalidad. Mire, la posibilidad de combatir la pandemia, la COVID-19, siguiendo los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, son muy claros. No hay vacunas, no hay tratamientos, solo cabe el distanciamiento físico. Y es por eso por lo que la alarma, conforme a la Ley 4 del 81, se adecua a la situación, reduciendo la movilidad. ¿Y sabe quién ha controlado todo eso? Nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿Y sabe quién estaba al frente? El señor Marlaska. Haciendo que hoy podamos decir que el virus está prácticamente vencido. Mire, ustedes insisten, pero les puedo asegurar que los derechos han estado perfectamente velados. Y este Gobierno ha dado una muestra permanente. Y como veo que no lo entiende, se lo voy a explicar con tres simples argumentos. Se decreta la alarma cuando no hay otra opción. Se viene a esta Cámara a pedir cada 15 días una prórroga y se somete al control. ¿Sabe usted cuántas preguntas se han contestado en relación al coronavirus de su grupo? Tres mil. ¿Y sabe en los 170 días de Gobierno cuántas preguntas se ha contestado por este Gobierno? Veinte mil. No sé si son muchas o pocas, pero sí le puedo asegurar que es un hecho histórico. Mire, señora Beltrán, este Gobierno se preocupa de combatir el virus, se preocupa de combatir la ruina económica. Y ustedes solo combaten al Gobierno. Pregunta del diputado don Francisco Javier Ortega Smith Molina, del Grupo Parlamentario Vox. Muchas gracias, señora Presidente. Señor Ministro, ¿cuándo va a adoptar las medidas para proteger al Poder Judicial de los intentos de injerencia del ministro de Interior? Gracias. Señor Ministro de Justicia. Gracias, señora Presidenta. Señor Ortega, permítame que lo primero le felicite por su recuperación de la salud y encontrarse en plena actividad. Pero le tengo que decir que su pregunta me produce perplejidad. Lo tengo que reconocer. Mire, llevo muy pocos meses ejerciendo como ministro de Justicia y he tomado aquí varias veces la palabra para responder a presuntos ataques a la independencia judicial. Mire, no veo el ataque por ningún sitio. Solo veo un discurso dedicado a la crispación, a sembrar dudas, a sembrar desconcierto. Y sabe de verdad lo único que siembran y cosechan caceroladas. Mire, señoría, le escucho y lo hago con paciencia. Tiro del clásico de Juan de Mairena. Usted no tiene razón, no tiene razón. Pero voy a oír sus razones y lo hago con paciencia. Pero mire, le puedo asegurar una cosa. Sus razones solo obedecen al ruido y la furia. Señor Ortega, Smith Molina. Señor ministro, el cese fulminante del coronel Pérez de los Cobos no es un hecho aislado ni es por casualidad. Es parte de la misma estrategia de un gobierno social comunista que lo que quiere es poner a las instituciones del Estado al servicio de sus intereses para controlarlo. Terminando con la división de poderes. Terminando con la independencia del Poder Judicial. Terminando con los principios fundamentales del Estado de Derecho y la democracia. En definitiva, subvertiendo el orden constitucional. Y si no es así, señor ministro, si no es así, ¿por qué siguen ustedes defendiendo que al máximo órgano de dirección de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, lo tienen que poner a dedo los partidos políticos? ¿Por qué siguen ustedes nombrando a la Fiscal General del Estado una exministra socialista, convirtiéndola en la Fiscal General del Partido Socialista, la Fiscal General del Gobierno, en contra del criterio de todas las asociaciones de fiscales? Tal vez para que en los próximos procedimientos judiciales en los que se vean incursos por altos, graves delitos, miembros del Gobierno actúen en favor de ese Gobierno. ¿Por qué han convertido a la abogacía del Estado en la abogacía del Gobierno, como bochornosamente tuvimos que ver en el juicio ante el Tribunal Supremo, en el que en el último momento cambiaron el criterio, rebajando la acusación contra los golpistas? ¿Cómo acabamos de ver esta semana interponiendo recursos para intentar paralizar la investigación de una jueza de un juzgado de Madrid que está investigando graves delitos como consecuencia de las autorizaciones del delegado de Gobierno, precisamente en las manifestaciones del 8M? ¿Y por qué han intentado ahora también convertir a la policía judicial en la policía del Gobierno? Nuestro grupo ha presentado una proposición no de ley, precisamente para que esa policía judicial esté sometida orgánica y funcionalmente única y exclusivamente a criterio de jueces y magistrados. Señor ministro, ¿sabe quiénes dan golpes de Estado? Quienes desde las instituciones socavan los principios del Estado de Derecho y de la democracia. Señor ministro, si todavía le quedan alguna de las condiciones que tenía como magistrado, escucha a sus antiguos compañeros, escucha a todas las asociaciones de jueces que están clamando y pidiendo amparo de independencia judicial. Hágalo, hágalo por dignidad personal y por dignidad del cargo que ocupa. Y dígale a este Gobierno que deje de buscar la impunidad de los graves delitos que ha cometido sometiendo a las instituciones del Estado. Y si no lo hace por dignidad... Gracias, señor Ortega. Señor ministro de Justicia. Gracias, señora presidenta. Señor Ortega, se lo decía, oigo sus razones, pero desde luego no lleva razón. ¿Dónde está la injerencia en el Poder Judicial? ¿Por qué ese afán en debilitar las instituciones del Estado? Mire, con ustedes debatir es muy difícil, porque están en un juego maniqueo de bueno-malo. Todo lo que hace el Gobierno, por definición, o tiene un ánimo maldito o es delictivo. Pero le puedo asegurar una cosa, la mano tendida siempre va a estar. Pero le insisto, le insisto, no cuelguen en la teoría de las conspiraciones. ¿Dónde está la injerencia en el Poder Judicial? Me ha relatado una serie de sucesos que están dentro del proceso. No va a poder recurrir la abogacía del Estado, lo que no le parece ajustado derecho. Eso es un golpe, es una injerencia en el Poder Judicial. Por favor, usted es un fin oscurista. No diga eso. No diga eso. Fortalezca a las instituciones. Trabaje. No será que desde esa furia y esas ganas de desgastar a un Gobierno están debilitando al propio Estado y a las instituciones del Estado. Porque yo les preguntaría, me hablan de renovación del Consejo. Medidas. Yo le pregunto algo mucho más simple. ¿Sabe que la mejor medida de fortalecer el ordenamiento jurídico es cumplirlo? Trabajen por la renovación del Consejo del Poder Judicial. Trabajen por la renovación del Tribunal Constitucional. Eso es cumplir el Estado de Derecho. Y no decir, reformémoslo y bloqueo su renovación. No, señorías. Mire, le voy a decir y le voy a terminar por intentar mandar sosiego. Con Juan de Mariena, si queremos construir una casa, no nos tiremos ladrillos. Aprendan albañilería. Gracias, señor ministro.